Evelyn Flores de la Red de Mujeres contra la Violencia dio a conocer que en la nación hay una indefensión, que no hay instituciones estatales que cumplan con su rol. No tenemos funcionarios públicos que verdaderamente estén comprometidos con aplicar la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y que estén comprometidos con el derecho a la vida, que hay que garantizar la vida a las mujeres y a las adolescentes y a las niñas, a las mujeres de todas las edades. Lo que vemos son instituciones estatales y públicas indolentes ante tanta violencia hacia los cuerpos de las mujeres. No hay un mensaje contundente de parte de las autoridades estatales hacia los hombres machistas para bajar tanta violencia, tanta misoginia, tanta crueldad. Y aquí vemos que más allá de la cifra, esa crueldad con que están matando a las mujeres, con que están violando a las niñas y a las adolescentes, tendríamos, y ahí yo también quiero hacer un llamado de atención a las personas adultas, porque las personas adultas tenemos un deber de proteger a las niñas y adolescentes. Entonces, no solamente las autoridades estatales, sino también somos las personas adultas que deberíamos de buscar un entorno propicio para que la niña y la adolescente no estén viviendo ningún tipo de violencia, ni desapariciones, ni violaciones, ni acoso en la calle. O sea, las personas adultas estamos fallando con las niñez y la adolescente, porque no estamos cumpliendo con ese deber de protegerlos, de cuidarlos. Flores insta a los nicaragüenses a organizarse para enfrentar y prevenir tanta violencia. Las mujeres algunas veces también aparecen dando entrevistas diciendo, yo quise ir a poner la denuncia, no me atendieron, no fueron a hablar con el hombre maltratador, agresor, y aquí vemos, pues, que lo que nos queda es la autoprotección, pues, gestionarnos nosotras mismas medidas de seguridad, pues, yo les digo a las mujeres, tienen una expareja o una pareja violenta, busquen cómo tener un plan para evitar cualquier posibilidad de que esté en riesgo la vida de ellas, pues. Por ejemplo, nunca discutir en la cocina, que no haya cerca ningún instrumento cortopunzante. Segundo, que haya otras personas que también puedan actuar a prevenir y a contrarrestar, ¿verdad?, la violencia del hombre machista. Tercero, hay que nosotros conseguir las mismas pruebas, pues, para poderlo llevar ante un huevo. Noticias 12, Darlen Tellez.